El film hidrosoluble es elaborado con alcohol polivinílico, un polímero biodegradable y no tóxico. Existen numerosas aplicaciones para el film hidrosoluble, pero en este vídeo nos focalizaremos en el envasado de productos químicos. Con film hidrosoluble se pueden envasar productos líquidos concentrados, geles, productos en polvo y tabletas. Para el envasado se pueden utilizar distintas tecnologías de acuerdo al producto, al mercado objetivo y al presupuesto asignado al proyecto. Envasado por termoformado, con el cual se elaboran cápsulas redondas con una o múltiples cámaras. Esta tecnología de envasado utiliza una sola soldadura horizontal para la confección de las dosis. En el caso de múltiples cámaras se pueden combinar productos líquidos y en polvo. Las cápsulas elaboradas por termoformado son ideales para productos destinado al consumo hogareño, como ser envasado de detergente para ropa, lavavajillas, limpia baños o desengrasantes entre otros. Por otro lado encontramos el sistema de envasado vertical. Esta tecnología de envasado utiliza tres soldaduras para la confección de las cápsulas. Con este sistema solo se pueden elaborar dosis de una sola cámara. Estas dosis son ideales para envasar productos para el sector de la limpieza profesional. Agroquímicos. Aditivos y tintas entre otros. El envasado de productos químicos en film hidrosoluble presenta numerosas ventajas. Reduce la generación de residuos plásticos. Permite la dosificación exacta. Reduce la generación de CO2 en el transporte. Y garantiza una manipulación segura del producto envasado. Infidro. Innovaciones en film hidrosoluble.